Oye, en la vallarda está el Gocarde con D.J.O. Y me entiendo de cabrón. Oye, no sé para ustedes pa' que se lo gocen. Tengo calderón pa' que retocen. Vuelvo a nuevo, me siento al día en la mía, mami. Ya ando bien perfumado y las pacas por si nos fijan. Sin misterio, llérense de placer. Que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaquen los celulares. Deportense a sus hogares y sí que sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pulpo. Cuando yo le estire mi suntu. En la cintura traigo mi suntu. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lengua en el seno. Yo soy el masque. Tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller. Esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Oye. Vamos morena, culipandesa. Bastea, cachea, pero que también pichea. La golfea, esa si no fantamea. Oye mi canción y como frontea. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenas. No es el negro yigiri. El enemi de los wasibiri. El que nunca tira triliri. Sandunga pa' la lili. Sabor de aquí pa' ti. Mami. O el chata de ajonjolí. Dale por la esquina. Pa' ponertele la china. Oye, si las más putas son las más finas. Digan lo que digan. Vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos. Protégeteme la mina, mija. No te me cohibas y exijas. A menos que tú quieras hacer tus palijas. Esto no es un juego. Si yo le eres te veo luego. Coge el consejo de tego pa' que llegue a viejo. Si te vago y lo pelado. Y te sale el premio por no haberlo escapuchao. Eso sí es favo. A última hora. Gózate el loco en la ropa puesta. Trabajo cuesta. Nadie piensa cuando va de ayesca. Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Oye. Esto es pa' ustedes. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen. Este traigo Calderón. Era Bayarde. Junto a DJ Yo. Era fui mercenario. Metiéndole cabrón en el micrófono. Pa' que se lo gocen. Y pa' que retocen. Todas esas gatas. Que les gusta muy melaza. Llego el Zulu como un chaco. ¿Qué fue? Me creí que ya sabían de mí. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Llama de boca a la mujer. Pero ella me levantó. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Llama de boca a la mujer. Ella me levantó. Pero ella me levantó. Ella me levantó. Pero ella me levantó. Me fallaste. Abusaste. Vacilaste. Ella me revivió. Me dejaste. Me burlaste. Ahora es tarde. Ella me rescató. Limpió mis heridas a tiempo. Me sanó todo mi sufrimiento. Por más que me llore no pienso romper con esa nena que me dice. Pa' si te quiero. Llora, nena. Llora, llora. Viste más como son las cosas. Llora, nena. Llora. Llora. Hey. Dime tú qué sería ahora. Llora, nena. Llora. Llora. Las que juegan se quedan solas. Llora, nena. Llora. Llora. Y este cuento no pase mola. Me quise maquiar el mismo cielo. Fuera mi huido, ma. Me quise maquiar las estrellas. Vándole. Lo nuestro lo echaste por suelo. Por el juicio, ma. Me levantó las manos de ella. Tú me dejaste caer. Ella me levantó. Llama de poca mujer. Pero ella me levantó. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Llama de poca mujer. Pero ella me levantó. Pero ella me levantó. Llora, nena. Llora. 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 Viste más como son las cosas. Llora, nena. Llora. Llora. Dime tú qué sería ahora. Llora, nena. Llora. Llora. Las que juegan se quedan solas. Llora, nena. Llora. Llora, nena. Y ese cuento no pase mola. Te quise maquiar mis scoring. Fuera mi vida. Má. Te quise maquiar las estrellas. Vándole. Lo nuestro lo echaste por el suelo, por el piso más, me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer, ella me levantó, llama de coca mujer Ella me levantó, tú me dejaste caer, ella me levantó, llama de coca mujer